Yo pensaba que ayer cuando ingresé a esta Expo Prado y venía caminando por esa calle y veo este stand de Colonia sentí percepciones encontradas, sentimientos encontrados por un lado un inmenso orgullo, una gran alegría un gran agradecimiento a todos los que trabajaron para hacer esto pero también temor ¿Cuánto habrá costado esto? Temor, dijeron que estaba todo pago, ¿no? Yo estoy seguro de que no que tengo unos cuantos años en esto ya pero de verdad que ayer fue una jornada realmente extraordinaria que culminó nada menos que con la visita y la presencia del señor Presidente de la República aquí en el stand de Colonia y yo que tengo unos cuantos años en esta tarea y hemos estado con stand en el Prado con anterioridad nunca tuvimos uno como este jamás tuvimos uno como este ni tampoco tuvimos detrás nuestro todo el sector privado aportando todo tipo de iniciativas, esfuerzo, trabajo y eso es lo que hace, como decía, no hay que Colonia Fede Poda porque esto es obra de todos es obra de todos nosotros es obra del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental pero básicamente de estas organizaciones privadas que tanto trabajan y lo hacen con bueno, con esa iniciativa tan particular que es propia de los colonienses aunque tenemos un presidente de la asignación que es argentino pero bienvenidos sean porque son nuestros hermanos y los extrañamos mucho además pero realmente en todos estos meses de trabajo hemos logrado muchas cosas y esta de la ruta del vino me parece un logro fundamental porque Colonia fue un departamento que siempre se caracterizó por el emprendedurismo por la iniciativa privada por la educación, tenemos los mejores índices de educación en enseñanza secundaria primeros en el país somos los primeros exportadores de Uruguay vaya si tiene cosas este departamento que hay que realizar y que hay que mostrar porque esos son los atractivos que tiene Colonia el atractivo de Colonia es su identidad la riqueza de su gente, sus valores culturales el espíritu que anima a todos los colonienses y que siempre lo animó y que lo han convertido sin duda y no quiero es el mejor departamento del país es el más diversificado no tengo duda entonces bueno estas son las cosas que sirven nosotros tenemos que mostrar lo que tenemos y lo que somos porque a veces si no se muestra y no se exhiben las cosas no se pueden vender bien y para vender bien hay que exhibir bien y hay que exhibirlo en Uruguay y en el mundo y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo vamos a seguir trabajando con todo y vamos a poner el alma en la cancha como lo puso Plaza y tenemos ahí todavía la copa del campeonato apertura que nos ganó cada uno con Plaza así que bueno esta idea de bús de vino me parece brillante porque también hay que cumplir con las leyes vigentes y la gente puede recorrer bodegas degustar los ricos vinos que tenemos la gran calidad de vinos que tenemos y bueno y también yo supongo que hemos bueno he hecho hay brindis con un excelente café que tenemos ahí pero me imagino que ahora haremos un brindis de vino así que no voy a hablar mucho más pero de verdad les agradezco a todos y esto es formidable vamos a estar con diversas actividades durante toda la semana y bueno y que los 300 y pico de mil personas que visitan a esta de por Prado vengan a la distancia de Colonia que les va a gustar muchísimo como lo sintió ayer el presidente de la república que realmente nos agasajó con su presencia así que bueno gracias a todos ustedes y sigamos trabajando como hasta ahora con todo por Colonia y por todos nosotros